Evil players motherfuckers Dice it, ma fella I'm gonna pick up a mic 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 Hold it, what's the play What's the deal? This is me finally I'm gonna kill the game so bad It can't go long I've been gonna be here I'm gonna turn it by with the solo So I was gonna get the cold here it is ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!